y bienvenidos al canal ya sabes si no te has suscrito pues te esperas muy bien pues el día de hoy vamos a cortar el jumpsuit para niña que hicimos el que trazamos ya que lleva un holand ya les he enseñado la foto entonces vamos a hacerlo yo por ejemplo ya aquí lo tengo trazado va a llevar cinto de 5 centímetros y mi holand va a empezar aquí mismo donde tengo el corte donde tengo el corte del cinto desde ahí voy a poner mi holand bueno yo ya que lo tracé entonces ahora sí lo voy a cortar para poder pegarlo en otras piezas por ejemplo el cinto lo voy a cortar aquí lo voy a poner delantero y trasero voy a dar sus márgenes de costura voy a cerrar las pinzas voy a dar margen de costura en la parte de arriba donde hice el corte voy a dar el centímetro de margen como es un cinto lo voy a pegar por los costados para que me quede todo sin costuras y voy a unir por los costados uniendo líneas con líneas y ahí me queda mi cinto la X quiere decir que esto va al doblez de la tela para que me salga una tira completa entonces ahí tengo mi tira, mi cinto ahora voy a cortar mis piezas por las pinzas que las voy a eliminar entonces aquí tengo mi pieza 2 y mi pieza 1 las pinzas se eliminan voy a dar márgenes de costura aquí en el costado y en la parte de abajo igual en la parte 2 voy a dar un margen de costura por aquí y por las partes donde corté lo hago y se los muestro que va a ir pegado aquí pero es en tela doble lo que yo hice fue hacer un ancho de 10 centímetros por el largo que me dé mi pieza aquí me dio 40 yo le voy a sacar el doble de tela más un poquito más me va a salir la tira de 1 metro por 10 de ancho y lo que hice es unir el ancho con el largo para que se me dé la forma circular tengo el cinto que me va a salir un cinto completo sin costuras para nada más pegarle el cierre en la parte de atrás y ahora sí vamos a cortar en tela muy bien, lo primero que vamos a hacer es cortar el pantalón como bien saben lo podemos cortar normal nada más le vamos a dar el centímetro para el afloje si le quieren dar más afloje en las piernas pues lo podemos hacer le podemos dar unos 3 centímetros para cortarlo le vamos a agregar 3 centímetros en la parte de abajo de cada lado marcan y cortamos en recto como lo corto voy a dar un poquito de largo para agarrarle más en el ruedo y voy a empezar a cortar a partir de los 3 centímetros que le di en la parte de abajo dándole la misma forma primero le vamos a dar amplitud hasta la rodilla hasta desvanecer hacia el tiro dejándole acá su centímetro de afloje miren tiene su centímetro de afloje vamos a cortar la otra pieza igual entonces aquí tenemos las piezas del pantalón vamos a cortar las de la blusa voy a acomodar esta donde va al doblez de la tela acá no importa porque acaba el corte del cierre y pongo mi otra pieza así como quede como ya tiene márgenes de costura no importa que lo deje bien pegadito voy a ponerle alfileres y corto siempre les he dicho que cuando sus telas sean elásticas sin costuras pero en este caso si su prenda tiene un centímetro y medio para la costura le pueden coser un poco más se pueden coser hasta dos y medio de cintos voy a cortar dos uno lo pego a las prendas y con el otro forro donde hay dobleces hay que cortar bueno voy a doblar mi tela así y luego lo voy a doblar otra vez voy a sacar dos piezas para pisar mis holanes entonces acá me queda el doblez ahí voy a acomodar mi pieza al revés o al derecho como quiera y ahora sí tengo todas mis piezas tengo mi holán tengo mis piezas de la blusa en doble el cinto y el pantalón miren ya armamos la blusita ya le pegamos sus holanes miren este es el otro lado de la blusa ya acuérdense que la partimos en dos le pusimos su holán de los dos lados entonces la blusita nos va a quedar así esta está chiquita porque es para dos años y de atrás nos queda así para el cierre entonces hay que pegarle sus costados para que nos quede así le vamos a poner over aquí donde cosimos vamos a cerrar también el costado de este lado ya para que nos quede la blusita una vez que le pongamos el over entonces sí le vamos a poner el cinto todo alrededor para poderle pegar el pantalón miren entonces así ya nos queda la blusa ya le pegamos sus holanes y le pegamos sus costados ahora lo que debemos hacer miren así nos queda por el derecho y así nos queda por el revés aquí están sus piezas laterales como ustedes pueden ver es su pieza completa su blusita delantera y su blusita trasera sí lo único que hicimos fue cortar para meter los holanes así como los diseñé en el patrón pero quiero que lo vean desde el punto de vista de costura de cómo lo estamos uniendo entonces así está el revés y así está el derecho ahora lo que vamos a hacer ay perdón pero está lloviendo vamos a pegar por los costados ya para cerrar le vamos a cerrar a un centímetro igual del otro costado porque le vamos a pegar su cinto su cinto completo para esto yo le voy a pegar tricot, tricot, adherible muy bien miren pues ya tenemos aquí ahora los pantalones yo al del trasero le dejé una aberturita porque le voy a poner cierre hasta la blusa entonces le cerré un poquito de mi doble costura y le puse over en la parte del delantero le cerré todo hasta un poquito antes de llegar al final porque como los voy a pegar necesito que me dé un espacio para poder pegar ambas piezas como ya los uní de ahí entonces ahora voy a abrir voy a unir mis costados del pantaloncito y voy a coser por costados a un centímetro y después voy a unirlas entre piernas por eso les digo que dejen un espacio para que puedan unir y pegar también a un centímetro uniendo las marcas acuérdense que hay que señalar las marcas para que no les quede ni grande ni chico o el dobladillo entonces los vamos a unir y se las muestro muy bien miren ya tenemos el pantaloncito ya lo cosimos a un centímetro por aquí por sus costados por su entrepierna agarramos el pedacito de este lado las aberturitas que dejamos y cosimos lo mismo hicimos del otro lado agarramos sus dos partes abiertas y cosimos ahora lo que voy a hacer es ponerle over ya que hayamos puesto over tenemos la blusa también le cosimos los costados le vamos a poner over muy bien miren ya tenemos todas las piezas cosidas de la blusa así nos queda por delante ahora sí le vamos a poner el cinto cheque bien cuál es la parte de arriba y cuál es la de abajo la acomoda porque para esto necesitamos pegarle primero el cinto porque después le tenemos que pegar el pantalon acomodando los solanes para donde tengan que ir no se le vayan para el lado contrario y le queden al revés este cinturón queda a la medida pero como le pusimos el tricot no estira tanto y me está sobrando tela pero tenemos que acomodar porque no nos debe de sobrar ya que el cinto está a la medida entonces así nos queda tengo aquí el pantalón ya le puse el over nada más necesita la planchada y aquí en medio vamos a agarrar así la agajadura vamos a poner las costuras hacia atrás miren este es el delantero y le vamos a pasar una recta para después ponerle over miren ya aquí nos va quedando la blusa de la niña es para dos años esta chiquita pero se la puse a mi maniquí para ver cómo se miraba es para que vean cómo queda la blusita la pueden hacer para niñas de dos años de cuatro de seis de ocho para las que ustedes se ve chiquita aquí pero en realidad pues esta tela estira y cuando se la ponga a una niña de dos años pues se le va a ver mucho mejor entonces ahora vamos a pegar la blusa con el pantalón vamos a agarrar la parte delantera de mi pantalón aquí está la costura lo voy a unir con la muesquita que hice para unir con alfileres y poder pegar entonces ya que está todo unido entonces sí vamos a pegar todo alrededor para ya poderle pegar su cierre y hacer los acabados que son bieses en las cizas y el dobladillo miren ya le pusimos su cinto ahora le vamos a poner el otro cinto que va como un forro para que no quede aquí tan suelto y se vean las costuras entonces le vamos a pegar el otro forro igual como hicimos en el anterior pero ahora lo vamos a hacer por sobre esa costura hasta casi llegar al final no le cosen hasta el final porque acuérdense que hay que poner el cierre como unos 3 centímetros antes de llegar a la orilla dejan de coser entonces le vamos a dar primero esa vuelta para voltearlo y que nos quede así forradito por dentro que de igual forma se puede trazar se puede cortar y se puede coser para una persona grande ahora lo siguiente que vamos a hacer es pegarle su cierre si no saben pegar un cierre les voy a decir como les voy a poner el enlace le vamos a pegar sus bieses después de ponerle el cierre ya para terminarlo y para que vean como queda muy bien continuamos con nuestro palazito para niña lo siguiente que hay que hacer miren yo ya pegué un lado del cierre obviamente debe de quedar así pero lo que les quería comentar nada más de rapidito es que por ejemplo como el cinto tiene unas costuras y estas costuras deben ir de acuerdo a las otras costuras debemos marcar del otro lado del cierre que se irá a pegar vamos a marcar donde quedan estas líneas las líneas donde pegué mi cierre porque en esas mismas marcas aquí le pueden poner color blanco entonces en esas marcas del otro lado del cierre que voy a pegar deben de quedar mis otras marcas miren yo ya le pegué sus pieces en las sisas ya nada más me falta pegar el cierre terminarlo de pegar y pegar este el bies que va en el cuello pero de lo demás ya está el patrón se los voy a dejar en mi blog miren en el blog les voy a dejar mis patrones como los modifique como yo ya tengo las plantillas y me imagino que ustedes también ya las van a tener nada más hay que acomodarlas y hacerles las modificaciones estos yo se los voy a dejar en mi blog para que lo busquen después de ver el video y lo puedan descargar y se puedan guiar con estas y para ver lo que van a hacer muy bien miren pues ya terminamos el palacito de niña este es para niña de dos años pero yo siento que le queda hasta una niña de tres o hasta cuatro entonces así es como nos queda por el revés ya le puse su cintito nada más para que reafirme no esté tan aguadito este es el revés miren así queda su cinto yo lo forré así porque el cierre pues no nos permite forrar el cierre si fuera forro completo pues sí si ven que el cierre queda muy largo que les queda mucho espacio que le va a estorbar a la niña le dan unas puntadas con hilo normal y aguja y le corta y aquí le podemos poner un listoncito para que no le esté picando o algo entonces así nos queda por el revés miren estos son los costados y este es donde hicimos los cortes al pantalón pues casi no le hicimos nada más nada más le dimos más amplitud y ahora se lo voy a mostrar por el derecho el cierre no es muy difícil de pegar si lo ilvanan primero y checan cómo les queda y si ven que les queda bien pues ahora sí lo pueden coser así nos queda con sus volantitos aquí nos queda el costado le puse 10 en las sisas entonces ahora sí se lo podemos poner a cualquier niña de 2 a 4 años dependiendo del tamaño de la niña ahora yo espero que este tutorial les sirva les guste y no olviden que en mi blog les voy a dejar pues la tabla de medidas y les voy a dejar también el patrón y cómo se modificó y cómo se modificó